Yo vivo como las aves, de esas que no tienen nido Vago solito en el mundo, buscando un nuevo cariño La mujer que yo quería, se me fue con un amigo Se vino la carrera, se va a venir la carrera, señores y señores Es el caballo llamado el Centobo contra el laberinto Centobo, puerto número uno, laberinto número tres Se vino, se vino, se vino, se vino, se vino Se vino la carrera, se vino a su lado, se vino, se vino, se vino, se vino Se vino la carrera, señores y señores, hagan su lado Háganse una voz, señoras y señores Hoy me he vuelto un vagabundo Como dice el DJ Chupón Y ahí te va Diego Merino, sonido renegado La mujer que yo quería, se me fue con un amigo Se fue la ingrata muy lejos No sé ni por cuál camino Por esa mar